Con esa plata recién se está construyendo el asfaltado y estoy llegando casi al 70%. El asfaltado de la carretera Canipaco de un promedio de 53 kilómetros se encuentra en normal desarrollo, se encuentra ya un 60% de ejecución de metas, prácticamente el primer tramo se está culminándose en esta quincena. Una obra con dos realidades diferentes, del mejoramiento de la carretera Chupuro-Vistalegre-Chicche-Chongosalto-Huasicancha, provincia de Huancayo, departamento de Junín. El gobernador Ángel Unchupaico Canchumani y el gerente general de la región Junín, Víctor Dueñas Capcha, han detallado diferentes información sobre el avance de la carretera del Canipaco. Pero, para evitar suspicacias, ingresamos al sistema de seguimiento de inversión del Ministerio de Economía, para más detalles de la obra en mención con código SNIP 9117-2. Lo primero que necesitábamos saber era el avance real de la obra. Nuestra sorpresa fue ver que solo tenía un avance del 28.8% hasta el 4 de septiembre, reporte del periodo del mes de junio. De cual manera, consultamos al portal de transparencia estándar del gobierno regional de Junín e Infobras, Obras Públicas, en la cual cabe resaltar, solo está registrado 292 obras. Sin embargo, al consultar sobre este dato, Dueñas Capcha refirió que se actualizará los datos en los próximos días. Siento. A ver, tenemos encima dos temas de datos importantes. Uno es el avance físico programado y otro es el avance físico ejecutado. Entonces, el día de mañana ya debe estar actualizándose eso, porque en la etapa de transferencia se han estado verificando los trabajos y todavía no se ha estado subiendo la última valorización que se tiene en ejecución de obras. Aparentemente, después del proceso de transferencia, se actualizará mucha información, en la cual esperemos encontrar las 577 obras de la saliente gestión. Sin embargo, la falta de pago a los trabajadores de esta importante obra de la carretera del Canipaco ensombrece su ejecución. Pues, este 4 de diciembre, los trabajadores del sindicato del Canipaco pararon sus labores a falta de pago por el consorcio Junín II y otra vez volvieron a retomar la medida este lunes. Nos están devorando el sueldo, no nos hacen la entrega de los EPPs como debe ser, mire, tengo pruebas que estamos trabajando, que tenemos unos 200 trabajadores, sino que ahorita estamos un poco dispersos. ¿Cuál es la obra que están realizando? El consorcio Junín II se llama la empresa y es el asfaltado del Canipaco. ¿Ustedes son de algún sindicato? Sí, perdón, el sindicato Canipaco. ¿Canipaco? Sí. ¿Y por qué no les está pagando la empresa? Bueno, razones no sabemos, eso es lo que queremos saber, por qué no nos está pagando y no nos están entregando las bolitas de pago. Ante ello, el gerente general refiere que desconoce la medida, debido a que el consorcio es responsable del pago de sus trabajadores, pero de ser así, evaluarán para aplicar penalidades por demoras innecesarias de la obra. Día de ayer en la reunión, los señores alcaldes no nos han informado, detallaron ni al detalle ni nos han informado de estos incidentes. Lo que puedo precisar es que el gobierno regional de Junín ha hecho un contrato con una empresa, cual es un consorcio, el cual tiene la responsabilidad de pagar puntualmente a sus obreros, a sus oficiales, a su personal técnico, a su personal profesional, porque el gobierno regional no le debe ninguna valorización. Cabe recordar que a lo largo de estos casi dos años de ejecución de esta importante carretera se han visto varias protestas, no solo de trabajadores, también de pobladores, por lo que esperamos que se concluya según los plazos establecidos y no veamos retrasos a falta de compromiso de parte de las empresas.